Gracias. 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 Cuidado en el recuerdo, no dejó de sentir Cegada su pasión, reventó el lagrimal Le invadió esta voz, mojada la expresión A la luna miro, le susurró No importa lo que venga, pues no será un error Morir por ti No importa si el dolor atravesó el corazón Si el dejar de existir, lo va a hacer sin ti Y aunque así tenía que ser, no dejó de sentir Gracias a ti Tirado en el sillón, su reloj falló